Hoy en Pasión Móvil conoceremos un smartphone con Windows Phone, con ustedes el Lumia 530. Han pasado varios meses desde la última vez que les presentamos un equipo con Windows Phone y en todo este tiempo Microsoft y Nokia no han perdido el tiempo y han continuado la evolución del bien conocido tercer sistema operativo móvil a nivel mundial. Lejos se han quedado los tiempos en que Windows Phone era perceptual y virtualmente inferior a iOS y Android. Ahora el sistema operativo de Microsoft y el hardware de Nokia se han convertido en duros competidores en la carrera mundial de los smartphones. Y todo ello se ve claramente reflejado en el Lumia 530, un smartphone de gama baja que sustituye al mítico Lumia 520 que aún hoy en día es altamente solicitado en Latinoamérica por su precio competitivo y un excelente rendimiento que se ve reflejado en toda su experiencia de usuario. A decir verdad, el nuevo Lumia 530 se muestra como un digno sucesor que ha mejorado algunos aspectos básicos. Aspectos como su fabricación, cuyo policarbonato ahora es de mejor calidad y se siente más cómodo en la mano, con una curvatura en los laterales menos pronunciada que en el 520 que analizamos el año pasado. Con un precio de entre $1,600 a $2,000 pesos mexicanos, que al cambio son unos $130 dólares, ese pequeño se ubica entre los smartphones de gama baja con mejor diseño actualmente. Diseño que puede ser personalizado mediante carcasas intercambiables para elegir entre varios colores disponibles, carcasas que se adquieren por separado evidentemente. Este smartphone pertenece a una última generación de smartphones de Nokia que todavía llevará orgullosamente la marca finlandesa en su cuerpo, porque la generación que está comenzando a surgir y con Nokia habiendo sido comprada en su mayor parte por Microsoft, ahora será denominado Lumia by Microsoft. En especificaciones, encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 200 de 4 núcleos a 1.2 GHz con 512 MB en RAM y 4 GB en memoria interna ampliales con microSD de hasta 128 GB. Cuenta con una GPU Adreno 302 y una pantalla TFT de 4 pulgadas bastante decente que cuenta con una resolución de 480 x 854 píxeles, la cual tiene una densidad de píxeles de 245 ppi. En cuanto a la cámara, encontramos un sensor de 5 megapíxeles con grabación de video VGA, así como conectividad 3G, Wi-Fi con función de Wi-Fi Hotspot, Bluetooth 4.0 con A2DP, micro USB 2.0, radio FM, A-GPS con GLONASS y una batería removible de 1430 mAh que nos otorgan autonomía bastante promedio de poco más de un día de uso, con casi dos días en uso moderado. Cabe destacar que el sensor de la cámara es ligeramente más grande que el de la mayoría de equipos de gama baja, cámara con la que podremos capturar más luz y por ende mejores fotografías. Si bien la interfaz nativa en el Lumia 530 es prácticamente la misma app sencilla que todos los equipos Nokia traen de fábrica, podemos instalar Lumia Camera, la cual nos otorgará algunas funciones adicionales que nunca vamos a ver en las interfaces nativos de equipos de este segmento, lo que le otorga un valor bastante interesante. Y con el modo manual, si bien no encontramos el control de enfoque, el resto de opciones están ahí y con ello podremos generar fotos con un toque artístico y personalizado. En general, las fotos obtenidas cuentan con un sorprendente nivel de detalle y que con apenas 5 megapíxeles el Lumia 530 sorprende. Los colores lucen ligeramente opacos, pero en general, la calidad que entrega el equipo con buenas condiciones de luz es excelente, no así en fotos nocturnas, donde claramente podemos ver que no hace un buen trabajo. En cuanto a video, encontramos una calidad promedio y es una total pena que el 530 solo grabe video VGA, ya que su óptica considero que podría generar buenos videos en formato HD 720p. Lamentablemente, Nokia al parecer decidió capar intencionalmente la grabación de video en este smartphone para no canibalizar al Lumia 630 de mayor rango. Y es que en condiciones de luz, de poca luz, la captación de luz como pueden ver es bastante aceptable, aunque eso sí, olvídense por completo de grabar video nocturno con el 530. Desconozco por qué, pero el nivel de ruido en el video nocturno es comparable con el de equipos de hace 3 o 4 años, lo que es inaceptable en 2014. En cuanto al software, el performance en general de este smartphone me sorprendió, habiendo básicamente restaurado mi copia de seguridad del Lumia 925. Este pequeñín se mostró totalmente capaz de manejar toda mi información y prácticamente la totalidad de las aplicaciones que había estado usando hace meses en un smartphone con 4 o 5 veces más potencia y capacidad, lo que de entrada me mostró la sólida experiencia de usuario que el 530 es capaz de otorgar. Este smartphone es ágil la mayor parte del tiempo, y los tiempos de carga y lagueos repentinos de la interfaz son prácticamente inexistentes, algo que seguramente valorarán mucho los usuarios de anteriores equipos Lumia que decidan renovar su estancia en Windows Phone con el 530. En este sentido, el único punto totalmente negativo es la mísera cantidad de RAM, que con 512 MB resulta insuficiente para instalar algunos juegos y aplicaciones pesadas, las cuales simplemente no pueden ejecutarse en el 530, lo que limita un poco las posibilidades del equipo. En cuanto al audio, les advierto que su altavoz es potente, aunque carece de calidad al pasar el 60 o 70% de volumen, si bien con audífonos, la calidad mejora bastante, y puedo dar fe que el 530 es uno de los mejores smartphones de gama baja para escuchar música, más si consideramos que soporta tarjetas microSD de hasta 128 GB, y además añadimos a la mezcla el estupendo servicio de Nokia Mix Radio, que aunque va a desaparecer en el futuro, no ha dejado de ser una excelente propuesta de Nokia. Como plataforma de juegos, Windows Phone no es precisamente la mejor opción, aunque en los últimos dos años, algunas de las casas de desarrollo han ido aportando algunos títulos, y si bien la disponibilidad es limitada en la tienda de apps de Microsoft, sí existen varios juegos interesantes. Lo que más me agrada de la línea de equipos de Nokia, es que su diseño es realmente una línea continua que va de menor a mayor, desde los equipos Asha, que ni Windows Phone tienen, hasta el tope de gama con el Ume 520, que por cierto no llegó al país y no pudimos analizar en Pasión Móvil, pero el hecho es que sin importar cual Nokia decidas comprar, la calidad casi siempre está bien garantizada en tu compra, una cuestión que no todos los fabricantes pueden otorgar. Para concluir, basta decir que aún con un precio competitivo, la competencia en el segmento de smartphones es brutal, y algunos smartphones Android llegan a costar incluso menos de la mitad de lo que cueste el Ume 530, pero mi consejo es que, como bien decía mi difunto abuelo, lo barato sale caro, y siempre pueden tener la seguridad de que el conjunto Nokia y Microsoft es una combinación ganadora, y más ahora, momento en el que Windows Phone ya dejó de ser el apestado, y cada vez existen más aplicaciones y juegos, así como un interés generalizado de la industria, interés que solo ha ido creciendo con el paso de los años. También hay que tomar en cuenta que tanto hardware como software ahora pertenecen íntegramente a Microsoft, por lo que las posibilidades aumentarán significativamente, y yo personalmente, tengo cada vez más fe en el que el futuro de esta plataforma será cada vez mejor. Los invitamos a visitar PoderPDA.com, nuestro blog, y recuerden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video, porque esto es Pasión Móvil. ¡Gracias!